hola funconianos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal como veis después de algún tiempo volvemos al canal con la sección noticias y filtraciones y me veis aquí presente por dos cositas la primera es que voy a enviar unos cuantos saludos y lo quería hacer estando yo aquí delante como veis me he traído la chuleta porque no quiero dejarme a nadie porque sois muchos así que desde aquí quiero enviar un enorme saludo a ken karim riuzaki a juan moreno a jorge a sebastián poblete álvaro tornero ahmed 07 cuidado con este a max del 2x de jaja jaja a emilio march a maria josé alonso también a felipe acosta muñoz a spider zoom romero manuel correa garrido orlando aguilar moreno leonardo gómez rodrigo y a uno que lo está esperando que yo sé que está ahí diciendo no me no me dice nada quiero enviar también un enorme saludo a carlos zarzo si me habías pedido un saludo y no te lo enviado recuérdamelo aquí abajo en los comentarios porque puede que se me haya pasado traspapelado ese comentario y si no me lo has pedido pero quieres que te salude también déjamelo en los comentarios y el segundo motivo por el que estoy aquí presente es para explicaros por qué dejé un tiempo de hacer esta sección yo estos vídeos intento traerlos al canal lo más actualizado posible si lo subo un viernes me tengo que esperar a ese mismo viernes para verlo filtrado o lo anunciado y ese mismo día editarlo todo montarlo y subirlo entonces es mucho tiempo aunque me esperase el domingo sería lo mismo tendría que esperar hasta el domingo ver lo último que se filtre se anuncia y hacerlo todo en un día y con el trabajo mes un poco complicado ahora como estoy confinado pues puedo traer este tipo de vídeo pero bueno voy a intentarlo me voy a poner otra vez a ello y sea cuando sea pero voy a intentar haceros llegar estos vídeos más seguidamente y ya el otro motivo porque lo dejé un poquito apartado es porque muchos me pedíais esta sección pero luego no se reflejaban las visualizaciones entonces a veces no merece la pena hacer tanto trabajo cuando no se reconoce o cuando no se valora pero bueno voy a ir a tope voy a ir con ello y volvemos con la sección news la sección de noticias y filtración así que después de esta pequeña chapa que te he dado porque hacía tiempo que no traía esta sección quería deciros estas palabras así que si estás preparado y quiere ver todo lo nuevo de esta semana abre tus ojos y oídos que vamos allá como siempre arrancamos con los anuncios oficiales y lo primero que vamos a ver son las figuras anunciadas en la funko shop el primero que vemos es la mascota de los servicios forestales de eeuu llamado el búho kutzi como veis que lleva la pegatina en la caja esta figura tiene un acabado floquet y pertenece a la línea a daikon y la segunda y última figura anunciada la funko shop va dedicada a la línea around the world estas figuras van dedicadas a culturas y países de todo el mundo y en este caso tenemos un koala llamado o si que va dedicado a australia a esto le sigue una espectacular figura dedicada al 80 aniversario de spiderman donde vemos que tiene un acabado metalizado esta figura será exclusiva de la tienda octopi ahora pasando al mundo de dragon ball tenemos una nueva versión de shenron pero esta vez con un acabado metalizado increíble y con un tamaño de 10 pulgadas esta figura será exclusiva de funimation por lo que lo hace que sea un poco difícil de conseguir dedicada a la serie de office tenemos una nueva figura la de ángela con sprinkles que será exclusiva de game stop ahora dedicada al videojuego persona 5 y siendo exclusiva de game stop tenemos la figura de fox eres fan de masters of the universe pues aquí llega la nueva tanda de figuras dedicadas a esta serie tenemos una nueva versión de he-man también podemos ver al príncipe adam a esta le sigue la figura de la hechicera también podemos ver a skyclone a webstore a mosquitor a este le sigue toon lazor y por último una figura de esqueletor con un tamaño de 10 pulgadas vamos a pasar al mundo disney ya se ha hecho oficial el nuevo funko pop deluxe de malifica en el trono de la línea villanos tengo que reconocer que este trono me gusta y no poco me parece que es una figura muy muy buena así que si te gusta disney y te gustan los malos los villanos creo que no debería faltarte en tu colección dejando de lado los anuncios oficiales ahora lo que os traigo a muchos igual os da el pequeño bajón si es que sois seguidores de esto y es que por lo que se ve debido al kobe 19 funko anunciado varias cancelaciones de sus figuras por ejemplo las figuras dedicadas a la serie de boys ha sido totalmente cancelada también las figuras dedicadas a la nueva película de los minions tanto funko por regulares como los exclusivos también los mystery minis y por supuesto los llaveros toda la línea de los minions ha sido cancelada y además de esto si te gusta el deporte y eres fan del tenis rafa nadal ha sido cancelado la figura digo también roger federer por supuesto bion borg john mckenroo el polémico nick yrios y obviamente las chicas también venus williams amanda nimisova y maria sarapova todas estas figuras han sido canceladas pero parece ser que las lanzarán en el próximo año pero esto no acaba aquí y es que la san diego comic con también se ha cancelado aunque esto era obvio lo único que funko no se ha pronunciado y no sabemos es si lanzará sus exclusivas igual que hizo en la virtual con que yo espero que sí de todas formas tendremos que esperar un poco más para saber qué es lo que van a hacer vale ya hemos visto todos los anuncios oficiales ahora es el turno de las filtraciones que sé que os gustan lo primero que os traigo son varias listas filtradas en esta primera vemos varios calendarios de adviento de dragon ball harry potter pesadientes de navidad que es algo que le doy yo más preferencia varias figuras dedicadas a dc comics a disney y algún funko pop town por ahí que también se ve como veis aquí también siguen varias figuras dedicadas al mundo disney y también tenemos una exclusiva especial de series en la siguiente lista vemos varias action figures de finite a freddy también una figura atentos a esto de grud bailando con un tamaño de 18 pulgadas que esto puede ser cremita también veremos figuras dedicadas a sanrio y a la nfl nuevas figuras de los simpson pero todos de ellos dedicados a su sección de terror no los personajes normales que yo creo que deberían sacar todos los personajes tal cual en su forma normal no disfrazados pero esto es una opinión personal en la última lista filtrada podemos ver varios de los nuevos juegos que van a sacar los juegos que parece ser que son de cartas y a esta línea le han llamado something wild y tenemos versiones de toy story pesadientes de navidad una línea de villanos también de mickey y amigos la sirenita y aladdin como veis esta lista se duplica pero simplemente quiere decir en los países a los que va a llegar y como veis aquí os dejo una imagen filtrada de los juegos de los que antes os hablaba vale pues hasta ahí todo correcto ahora vamos a ver nuevas camisetas que vendrán la primera que vemos es esta camiseta está dedicada al aniversario de star wars en concreto a la película el imperio contraataca me parece un diseño muy guapo el esta camiseta pero a esta le sigue la camiseta dedicada a epic nicky también vendrán nuevas camisetas dedicadas a la wwe tenemos a undertaker el enterrador y a jul hogan y ya por último una camiseta dedicada a la película aves de presa donde vemos a harley queen vale va dejamos las camisetas y pasamos a este pedazo de pan donde vemos que incluye cuatro figuras dedicadas a iron maiden y tendrán un acabado glow in the dark hace tiempo se filtró que mcdonald's tendría su propia línea de figuras y por lo que parece están cerca aquí tenemos la imagen de la parte trasera de la caja de ronald mcdonald y también tenemos una imagen de officer mac seguro que si eres de los que pasa gran parte de su vida en mcdonald's te comprarás estas figuras o por lo menos algunas hace poquito sacaron nuevas figuras dedicadas a la serie one punch man y en la parte trasera de la caja de una de ellas vemos que garu tendrá también su propia figura y ya por último el ventílogo jeff dunham tendrá figura próximamente aunque de momento esto lo que tenemos y no se sabe se puede intuir pero no se sabe cómo será y bueno gente esto ha sido todo estas han sido las noticias y filtraciones de esta semana como ya se ha dicho antes siempre que me sea posible seguiré con estos vídeos aquí en el canal pues ya estaría gente si os ha gustado dejarme ese enorme like y compartirlo con quien sea porque así me estaréis ayudando y supongo que querréis ayudarme como habéis ido viendo estamos por todos lados en telegram y por supuesto suscribirte al canal darle a la campanita para más contenido y estar al día de todo y yo como siempre me despido pero antes os tengo que decir que no hacer nada es difícil porque nunca sabes cuando vas a acabar nos veremos en el próximo vídeo